...conocer Tú Me gustas a mí Y yo Te quiero a morir Se agotan opciones Tengo que accionar No hay flores ni vino Voy a improvisar Directito al cuarto Te voy a llevar Sabrás que en tu casa No tengo rival Dices que te irás Después del café Nuevamente siento De que tú a mi lado Vas a amanecer Un rato nomás Mi amor Dije que sí No seas tan difícil Que entre más te niegues Más voy a insistir Vas A pedirme Tú A mí me haces amar Sabes que estoy loco Muy loco por ti De veras me encantas Vuelvo a repetir A nuevos amores Y a más que a buscar Porque para amarte No tengo rival Muchas, muchas gracias Por la oportunidad De estarles Este es mi papá Para que les haya gustado Un papá tan fin entero Muchas gracias Nos vamos a la próxima Ahí les encargamos Gracias